Bueno gente, volvimos aquí con la cena que nos está morriendo con Oscar porque les cuento que fuimos a ver todo el festival para ahí todo y una de una empresa nos regaló tarjetas y nos dijo es para las 5 de la tarde para que le den una bebida gratis y dimos vuelta en todo el building, en todo el alrededor buscando donde estaba la recepción y al fin llegamos y aquí en la entrada nos dieron otros tickets para pedir bebidas aquí pedimos esta, esta vacía, pero cerveza, pueden pedir soda con ese ticket y nos han venido a dejar como 3 rondas de comida, bien maiceado nos tienen aquí nosotros y oyendo música country, miren la gente del chef, esta es la recepción para la gente que vino al evento y me dice Oscar, regresemos porque a las 5 dice faltan 10 minutos y dice el hombre entren y entramos y nos empezaron a servir toda la comida como el avestruz y yo estoy bien contento y hoy ya nos vamos a comprar cena porque miren nos regalaron un sándwich con ground beef con carne ya nos dejaron dos dos volados acá de dos rolls este voladito también con un guacalito de morro y con música en vivo y con música en vivo, miren gente vamos a enfocarle más ahí está el grupo cantando ya le pudiera cantar yo una cumbia y hoy no vino la yajaira, esta mañana viene ya se está llenando el chancarro si, ya se está llenando ahorita si, ya terminamos antes de ya la gente terminó de comprar como el evento termina a las 5 ya se empieza a las 5 entonces nosotros nos fuimos a descansar un ratito y nos venimos y aquí está ellos son los de Owego Vesco ¿quién es? oh si, ya la vi, ya la vi ellos son los que nos dieron las tarjetas miren chicos unos que están ahí sentados en esa mesa nos dieron las tarjetas y nos invitaron a esto nosotros ni sabíamos y ahora pues no venimos por acá ¿por qué no verdad? mientras sea gratis no, lo que pasa es que no sabíamos tal vez otros años ha sido así igual no nos dábamos cuenta ni nos dijeron ni nada no, y aparte que nos íbamos nomás terminaba el evento nos íbamos no, ni terminábamos ni terminábamos veníamos como a las 10 de la mañana a las 3 ya íbamos ¿de qué me imagina? porque como íbamos vamos lejos a dos horas casi de aquí ¿ya sabes quién va a venir aquí? ¿quién? la bonita oh si, se queda no te creo la bonita no, tal vez se ha ido tal vez después pidámosle a Dios entonces les cuento chicos que estamos aquí vamos a comer aquí estamos en un edificio que se ve todo el contorno ahí están las empresas que que patrocinan está bien chivo como les digo primera vez que nos quedamos en un lugar así o sea tanto tiempo porque antes solo hacíamos un viaje del día como les digo llegábamos a las 10 de la mañana y a las 11 a las 3 de la mañana aquí estoy gente entonces les quería informar eso ahí les dejo este pedacito de video porque vamos a seguir disfrutando gente ok cuídense y suscríbanse ok gente continuamos con la otra tanda nos acaban de venir y regalar más tickets ya tenemos como ¿cuántos tenés? 4 tickets en el box si por eso pero tenés 4 más y este ya fue 3 más más cerveza y una de Batlite y un montón de bocadillas que nos han venido a dejar más otra vez pero ya no ya se llenó miren gente hoy si ya se llenó ya se llenó todo está ya repleto como 2 horas va a durar el evento nada más así que aquí estamos disfrutando nunca pensamos que fuera así de bonito vamos nos sentimos bien country oigan pura música country eh 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 ¿hubieran visto hace 3 años como que eran los pollos comprados hace 3 años no daba pena solo entrábamos al evento y nos íbamos medio veíamos las cosas y nos íbamos no preguntábamos nada ni preguntamos nada ni nada el primer año va solo a salir de compromiso venimos solo venimos dimos la vuelta por todo el lugar la mitad del lugar y nos fuimos porque la verdad es que no daba pena no daba pena pero eso no va a ser nada es que lo que pasa es que como aquí se codea gente empresaria gente de billetes ahí los ven insignificantes pero son gente dueños de negocios de bastantes terrenos y uno aquí de gato dice que está haciendo pero no ahora quizás nos ven igual si en representación de la empresa pero se les viene a gastar si entonces igual ellos nos ven nos ven como como empresarios también quizás ni saben ellos solo saben que viene uno de tal ajá con el glamour que traemos no y aparte que ellos saben de que venimos de esta solo se nos quedan viendo al banner este va se nos quedan viendo siempre a esto que de donde venimos y que nombre tenemos entonces ahí está el nombre de la empresa y el nombre de uno entonces la gente dice solo cuando te están hablando se te quedan viendo así te quedan viendo así de reojo ajá de reojo para ver como se llama y de donde viene pero el mío dice fall short y el mío dice mclean por como de reojo porque yo le puse cuando te pide la dirección la dirección del negocio y vos quizás yo no llene nada entonces dice fall short pero bueno gente aquí estamos y continuamos con esto si tomándonos con unas cuantas cervecitas pero aquí tenemos el hotel a la par caminamos unos 10 minutos menos 5 minutos 5 como no porque rodeamos todo el salón 5 minutos unos 5 minutos caminando al hotel pero ya no vamos a ir gente así que los queremos dejar aquí con el ambiente como está de lleno y hay como 4 bares abiertos así que para que chupas venga a chupar nos vemos nos vemos en la próxima cuídense chupo 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 Gracias.